A alrededor de 1.200, 1.300 trabajadores que se fueron a resguardo por el decreto de hace un año y medio aproximadamente, un año y medio, dos años. Ese es el sentido estricto de cómo lo estamos haciendo hoy en día. ¿De esos cuántos tienen la primera dosis? Entonces, recordemos que a partir de este lunes se está aplicando la segunda dosis de Pfizer a los trabajadores en general que estamos en el activo o que estamos bajo resguardo. Por esa razón, el oficio que emitimos el día 2 de junio, en donde decimos, ok, pese a que ya tengo la primera, voy a ponerme la segunda dosis y esperar los 14 días que menciona la guía federal para que yo pueda retornar a mi centro de trabajo en áreas no COVID.